¿Qué es el tuits que hemos recibido? Eso es, abrimos nuestra página de salud. Cuatro médicos españoles se han desplazado hasta el país andino para realizar hasta 60 intervenciones quirúrgicas. La mayoría a personas con deformaciones en pies y en tobillos. Este es uno de los casos que se encontró el equipo encabezado por Manuel Ballester al llegar a Bolivia. Estos pacientes, muchos de áreas rurales que no pueden tener acceso al sistema sanitario, realizamos reconstrucciones para que sobre todo el pie pudiera ser plantígrado, que apoyara bien. En esta segunda expedición médica han atendido a un centenar de pacientes, desde edades muy tempranas hasta los 60 años. Niños de uno o dos años con el pie muy deformado para adentro que caminan casi con el empeine. El doctor destaca la importancia de que entidades como la Fundación Creu Blanca subvencionen este tipo de acciones. En Bolivia, si no hay una financiación por parte del paciente, al menos parte de esto, no hay una cirugía o un tratamiento médico. Con lo cual nosotros aportamos también la parte económica. Ballester ya planea una tercera expedición.